Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En la receta de hoy vamos a preparar unos pan de quesos caseros solo con dos ingredientes, ¿se escuchó bien? Solo dos ingredientes y va a quedar espectacular. Entonces tengo certeza que usted con estos pan de quesos caseros va a quedar con la boca abierta porque no dan trabajo. No vamos a colocar queso mozzarella, no vamos a colocar aceite, solo con dos ingredientes. Esta receta está fenomenal. Es queso hasta el final de este video para que pueda aprender a hacerla. Pero antes de que comencemos, no se les olvide de inscribirse. Tenemos una meta de llegar a 50 mil inscritos y yo cuento con quién, con ustedes que nos están viendo. Entonces vamos a comenzar esta receta aquí. Yo les voy a mostrar los dos ingredientes que vamos a usar, bien básicos y lo va a sorprender el resultado. Entonces aquí tenemos almidón agrio, para hacer esos pan de quesos es necesario ser el almidón agrio y tenemos queso crema. Bueno, entonces aquí ya tenemos un recipiente que es donde vamos a mezclar estos dos ingredientes. Vamos a comenzar con el almidón agrio. Aquí yo tengo en total 120 gramos. Si usted lo quiere medir en mililitros con respecto a una tacita, yo tengo en total 210 mililitros. Esto yo lo hago en mililitros también para ayudar a las personas que no tienen pesa o si usted tiene pesa, ya sabe que son 120 gramos. Vamos a adicionar 200 gramos de queso crema. Yo voy a ir adicionando y voy a ir dando unas mezcladitas y voy adicionando el restante. Porque si vamos adicionando así, vamos a ver el punto, ya nos va a quedar más cremosa, fácil de manejar. Entonces miren cómo es de fácil este proceso. Entonces miren cómo ya nos va quedando, ya va creando como unos grumitos. Cuando la vamos viendo que nos va quedando más humedanza, llegando al punto ideal, yo les voy a ir mostrando este proceso. Entonces yo voy a adicionar el restante del queso crema. Y voy a continuar mezclando. Ahorita vamos a colocar la manito en la masa para que sintamos esta textura y nos llegue a ese punto ideal. Bueno, ahora después de que lo tenemos en este punto, que ya nos crea estos grumitos, vamos entonces a colocar la manito aquí en la masa para sentir esta textura. Vamos a ir dando unas presionaditas. Miren cómo nos va quedando más lisito. Y usted aquí en este punto, usted puede adicionarle sal. O si lo quiere dejar así natural, también puede dejarlo. Y miren cómo tenemos en el punto perfecto esta masita, bien lisita, cremosita. No necesitamos masajearlo más de un minutico y miren, este es el punto perfecto. Ahora entonces con la masita en este punto, miren cómo ella nos queda de linda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger y vamos a hacer un tronquito para después dividir estos pan de quesos y que nos queden del mismo tamaño. Entonces ahora después de que tenemos ese tronquito, vamos a comenzar a cortar. Y yo qué voy a hacer, yo voy a pesar estos pedacitos, yo tengo aquí una pesa, si usted quiere lo puede hacer al cálculo, porque yo quiero mostrárselos del mismo tamaño. Yo quiero que estos pan de quesos me queden de 30 gramos cada uno. Entonces ahora después de que lo tenemos así, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presionar, esto lo hacemos para garantizar que salga todo el aire de esta masita. Y después vamos a ir haciendo una bolita. Y miren cómo es de fácil hacer esta bolita. Si para usted es más fácil, también puede hacer la bolita en la tabla y le queda perfecto. Entonces yo voy a ir haciendo este proceso, voy a cortarlo todo, más o menos aquí al cálculo, después lo peso. Miren cómo es de fácil de hacer esto, usted también lo puede hacer así en casa, le queden todos más o menos del mismo tamaño. Ahora cogemos cada uno de estos tronquitos, nuevamente sacamos bien este aire y vamos a hacer la bolita. Si usted tiene dificultad en hacerla así, también lo puede hacer aquí en la tabla y le queda bien linda también. Miren cómo nos queda y es muy fácil de hacer. Miren cómo es de fácil de hacer. Entonces miren, como ya tenemos todos estos pan de queso de dos ingredientes listos, en total nos salieron 13. Bien lindos, miren cómo está. Entonces ahora qué vamos a hacer. Yo ya tengo aquí un molde, que es donde los vamos a llevar a asar. Pero antes de colocarlos, vamos a colocarle a este molde mantequilla o aceite, vamos a pincelar en toda esta base para que ellos no se nos vayan a pegar. Algo muy importante, vamos a comenzar a colocar estos pan de quesitos separaditos porque ellos van a crecer. Entonces, para que no nos vayan a quedar unidos, deben de tener una buena distancia. Ahora entonces ya con todos estos pan de quesos aquí, vamos a llevarlo al horno a 200 grados y vamos a dejarlo que quede levemente doradito por encima y por debajo nos va a quedar más doradito. Muy importante estar bien pendiente porque aquí está el secreto del pan de queso. Si lo dejamos mucho nos va a quedar muy duro. Entonces necesitamos llevarlo a ese tiempo ideal. Entonces vamos a llevarlo. Bueno, entonces así finalizamos estos pan de quesos caseros. Miren, miren qué lindos. Ahora entonces yo lo dejé en total 35 minutos en el horno y está perfecto. Ya nos quedan más bien blanquitos y por debajo nos quedan levemente doraditos. Y esto para garantizar que no nos queden duros. Vamos a ver cómo nos quedó. Vamos a ver, dos ingredientes. Y miren la delicia de este pan de queso. Está bien calentico. Sin palabras, de verdad que si me quedo aquí me voy a comer todos estos pan de quesos. Solo dos ingredientes. Es algo muy importante siempre decirles. Una receta básica, deliciosa para que usted comparta ahí con su familia. Se tome con un cafecito. Perfecto. Entonces apoyen nuestro canal. No se les olvide que estamos con una meta de 50 mil inscritos. Queremos llegar a ella. Entonces apóyenos cada uno de ustedes. Aporta un granito bien especial para que lleguemos a esta meta. No se les olvide activar la campanita que estamos sacando recetas todos los días. Y algo muy importante, comparta esa receta con su grupo de amigos, de familia, para que pueda llegar a muchas más personas. Déjenme en los comentarios cómo les parecieron a nuestros pan de quesos. Entonces nos vemos en la próxima receta y los espero a todos. Chao. Ay, está muy rico. Mmm. ¡Gracias! ¡Gracias!